¿Qué pasa loco? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos aquí a hacer un viaje en moto haciendo una misión y hace 6 semanas que no me metía estoy haciendo misiones como loco y bueno, le he alcanzado el nivel casi 50 del 25 que era más o menos vamos a aparcar aquí y llenamos la gasolina, sí, la voy a llenar y la dejamos lista vale, ahora nada me la llevo, esta también este coche también mola, eh tengo una llave, pues voy a coger esta ¿esto qué es? vale, vale esta vale, está mal a ver, quiero subir por aquí a ver, ahora y todo lo que sube, baja ¿y este? de Gucci vaya voy a quedar con una de estas esta no es mi moto mi moto es esta y nos vamos a ir aquí y ya está aquí está jefe nuestra salvación y vi me ha hablado de ti el gusto es tuyo me llamo Zardel soy restaurador de emprendedores ahí está eh esto tiene que ser sí, un bot tendrás que impresionarme bueno antes de poner las manos a la obra joder coge un arma y dispara los objetivos que he puesto en las barras pues nada vamos a bajar ala ya está ya van construyendo y haciendo sus cosillas jeje los botardos vamos a ver a ver un poquito ahí está hostias a ver esta ha venido de ahí, ¿no? ¿dónde está? ah, ya ya te veo nada otro bot joder joder con el botardo vaya tela hostia que menudo paliza vamos toca retirarse joder macho como nos ha puesto como nos ha puesto a curarse vaya tela bueno pues estamos ya en la parte final prácticamente prácticamente está así entre la hierba a ver si lo veo a ver toma jajaja conejo inteligencia artificial jaja ahí está joder a ver John Wick toma joder tenía que haber caído tío tenía que haber caído a ver este otro nada granada granada a ver ahí está wow mola mola y ahora a ver que John Wick viene seguro ahí está vamos vamos ahí está muy buen ahí está bueno pues ni tan mal ahí está vamos a curarnos y continuamos a ver que bots o nuevas experiencias salen a ver no no y a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Debuti! ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal!